Hola a todos y a todas y bienvenidos una semana más al podcast de La Maleta de Carla. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta que en este podcast viajemos a lugares muy poco comunes porque me encanta conocer lugares que se escapan un poco de las rutas habituales, de las culturas que todos más o menos conocemos y hoy va a ser uno de esos episodios. Pero antes de entrar en materia vamos a darle las gracias a los patrocinadores de este podcast. Por un lado la aerolínea Level que ya sabéis que conecta Barcelona con las principales ciudades americanas y que acaba de incorporar Miami en su lista de destinos. Así que yo os recomiendo que siempre les tengáis en el punto de mira porque a lo largo del año van sacando ofertas muy interesantes. Level es una aerolínea low cost y una de las principales ventajas que tiene es que todos sus vuelos son directos, no hay escalas. Y eso me parece un puntazo y la forma más cómoda de viajar. Y por otro lado Yatiseguros que tiene seguros de viaje para todo tipo de viajeros y quizá el destino al que viajamos hoy en el podcast no sea muy común pero si vais a viajar a destinos de largo recorrido en los que los gastos médicos pueden ser altos entonces yo os recomiendo Uniaty Mochilero o Uniaty Estrella con medio millón y un millón de euros de cobertura médica respectivamente. Y son seguros súper completos que no solamente te cubren en el caso de temas médicos. Podéis echarle un vistazo a todas las coberturas desde el enlace de la descripción del podcast desde el que además tenéis un 5% de descuento directo. Y ahora sí, hoy vamos de viaje a un lugar fuera de lo común con menos 50 grados centígrados con un estilo de vida completamente diferente al nuestro y lo vamos a hacer de la mano de una persona que siempre pone el foco en esas culturas más olvidadas para acercárnoslas al resto de mortales. Hoy tengo conmigo una vez más en el podcast a Aníbal Bueno. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, Carla. Qué gusto. Qué gusto tenerte aquí y tenerte en persona. Me hace muchísima ilusión. Para que no lo sepa, Aníbal viene por segunda vez al podcast. Podéis escuchar la primera entrevista que grabamos juntos, que es el episodio 63 del podcast. Y hoy tengo la suerte de que estamos grabando en persona, que evidentemente siempre se crea como una atmósfera mucho más íntima. Además, hemos estado aquí hablando de muchas cosas. El hielo está completamente roto. Y, Aníbal, por si alguien no te conoce, vive debajo de una piedra y no sabe quién eres, por si alguien no ha escuchado también esa primera entrevista que grabamos juntos, tú tienes uno de los currículums más versátiles que yo conozco. Así que hándanos un breve resumen de quién es Aníbal Bueno. Bueno, versátil o disperso, ¿no? Porque yo he estado estudiando muchas cosas. Soy ingeniero informático, doctor en biología de sistemas y he hecho siete másteres de diferentes áreas, sobre todo científicas, a lo largo de mi vida. Y ahora estoy centrado en la parte de documentación, sobre todo gráfica, después de haber estudiado el máster de periodismo de viajes. Y bueno, desde hace cinco años me dedico a viajar por los lugares más recónditos, sobre todo con el interés en las culturas que están al borde de la desaparición, para documentar con la fotografía y también con entrevistas y libros estas comunidades, que cada vez son menos y que forman parte de uno de los mayores patrimonios que tenemos como especie, que es esta diversidad. Algunas de esas culturas las has documentado en tu libro, Culturas Olvidadas, yo siempre se los recomiendo a todo el mundo. Y también publicaste Las Tribes of Angola, Las últimas tribus de Angola, que es un libro sobre, precisamente como su propio nombre indica, las tribus de este país, con unas imágenes preciosas. Precisamente hoy vamos a hablar de una cultura minoritaria, como son los nenet de Siberia. Entonces, para ir entrando en materia y para ir introduciendo esta cultura, esta comunidad, ¿qué son los nenet? ¿Dónde se encuentran exactamente? Ubícanos un poco. Pues los nenet son una de las últimas, si no la última, comunidad nómada de pastores de renos en la zona de Siberia, en el Ártico. Y hay evidencia de su existencia hasta unos 3.000 años antes de Cristo, que ya estaban habitando esa región. A día de hoy, fundamentalmente, hay dos grupos de nenets, los nenets de la tundra y los del bosque. Los del bosque son una minoría, creo que quedan en torno a 5.000, y basan su vida en la caza. Y los de la tundra, pues, como digo, se centran en el pastoreo. Quedan unos 40.000 o 50.000 que viven aún de esta forma de vida tradicional. Y, bueno, toda su vida gira en torno a los renos. Digamos que es el animal icónico o totémico de estas comunidades de pastores. Y, bueno, pues están en la zona de la península de Yamal, que es una de las regiones más extremas de Rusia, de Siberia, y más al norte, ya pasado este círculo polar ártico. Son una comunidad nómada, entonces, ¿cómo se llega hasta ellos? Porque no es fácil, especialmente ahora. No, no es nada fácil, y ahora, evidentemente, menos, ¿no? Con la situación política. Lo primero, hay que llegar a Moscú, que desde Europa, pues, ahora hay que dar la vuelta, ¿no? Hace unos años era más sencillo, pero ahora mismo, quizá la vía más fácil es a través de Turquía, ¿no? Volar a Estambul, ir a Estambul, a Moscú. Una vez en Moscú, uno tiene que coger un vuelo interno. Bueno, la mejor opción es Salehar, que es el pueblo con aeropuerto más cercano a la región de los Nenets. Está, digamos, en la parte sur de la península de Yamal, y a partir de ahí, pues, con vehículos especializados. A veces se puede viajar con una especie de tanques o de camiones enormes con ruedas 4x4, con 6 ruedas tienen estos camiones. Y, pues, pasarte un día, dos días o cinco días hasta llegar a algún poblado Nenet, porque al ser nómadas van cambiando de ubicación. En otras ocasiones necesitas utilizar un vehículo que se llama Overload, creo que se llama, que tiene como unas turbinas y una lancha con aire debajo para poder cruzar ríos que están congelados, pero que no son lo suficientemente gruesa la capa de hielo como para aguantar un coche. Y luego, si uno quiere llegar a los poblados más aislados de los Nenets, en la punta norte, en el extremo, necesitas un helicóptero, que tardas cinco horas en helicóptero. O sea, depende mucho. Es una zona muy amplia. O sea, toda la región de Yamalia, de Nenetsia, tiene el mismo territorio que Francia. Entonces, si vas de una punta a otra, pues, requiere tiempo. Y más en estas condiciones. El helicóptero no puede despegar cualquier día. Claro. Con lo cual es una expedición que tiene que tener cierto margen de flexibilidad. Claro, porque es que imagínate que de repente pues hay una tormenta, no puedes llegar o te paras por el camino. O sea, que hay como ahí un margen de tiempo. ¿Cuánto tiempo tardasteis vosotros en llegar? Nosotros tardamos, una vez que cogimos el vehículo, en nuestro caso, la última vez simplemente necesitamos el 4x4, el 4x4 este enorme, que las ruedas ya son como de dos metros. Tardamos una jornada entera, unas 15-16 horas. Tela, ¿eh? También. Y vosotros pasasteis una semana con una familia nenet. ¿Cómo se consigue acceder a estas familias? ¿Cómo consigues que te dejen pasar una semana ahí? Claro, necesitas la figura del fixer. Necesitas a alguien que sepa, que tenga contacto con estas familias, las cuales están normalmente incomunicadas porque no hay cobertura de móvil. Entonces hay que hacer una exploración previa, hablar con ellos. O sea, nuestro contacto en Rusia tiene que hacer esta exploración previa, hablar con ellos, decirle vamos a volver dentro de 15 días, esperadnos, no os mováis. Luego volver y quedarse con las coordenadas GPS para poder alcanzar ese mismo lugar más adelante. Tiene que ser alguien que hable el idioma local, el nenezo o nenetsio. Y esa figura es la que nosotros tenemos que confiar para poder llegar allí. Me parece súper complicado. Y además lo que decías, que tienes que tener esa flexibilidad. Imagínate que a la vuelta no llegas a tiempo para coger el avión. Pierdes los vuelos y tienes que comprarte otros que precisamente no son baratos. O sea, es un viaje que tiene como esa complejidad. ¿Qué les parecen a ellos estas visitas de extranjeros? No sé si os miran con la misma curiosidad que nosotros les miramos a ellos, si les gustan. Es cierto que hay que tener cierta flexibilidad. Nosotros cuando hacemos este viaje siempre llegamos días antes, sobre todo también para alquilar la ropa. Necesitas un saco de dormir de menos 60 grados, que obviamente poca gente tiene. Claro. Porque vale como 3.000 o 4.000 euros. Entonces lo alquilamos allí y luego dejamos un margen también después por si hay algún incidente, no perder el vuelo. Respecto a la acogida, hay que tener en cuenta que los nenets son una de estas comunidades tradicionales que han decidido voluntariamente seguir manteniendo su estilo de vida. Porque hay otras comunidades que lo mantienen porque no pueden adoptar el estilo de vida occidental por temas de marginación o por... Bueno, hay muchos motivos, ¿no? Pero los nenets conocen la vida occidental. De hecho, evidentemente van a las ciudades de vez en cuando. Pero prefieren seguir manteniendo su estilo de vida, aunque cada vez son menos. Los nenets tradicionalmente eran polígamos y cuando estuvimos allí nos decían que ahora son monógamos pero porque cada vez hay menos. Menos mujeres en este caso disponibles para casarse y ya no pueden tener varias mujeres. Mucha gente va emigrando a la ciudad pero existe un núcleo aún de unos 30.000 más o menos que siguen el estilo de vida nómada y ellos pues nos acogen bastante bien. Sobre todo porque ven que los visitamos poniendo en valor su cultura con un incentivo de curiosidad por nuestra parte y eso les gusta. Es una cultura minoritaria y yo siempre digo que a las culturas minoritarias les gusta sentirse escuchadas porque son siempre marginales dentro de una cultura mayoritaria que les rodea y el expresar su folclore, su punto de vista, su cosmovisión siempre es gratificante para ellos. Entonces nos reciben muy bien. Qué bueno. Hablarnos un poco de las estructuras en las que viven los nenet que creo que se llaman chum de que están hechas como son por dentro porque vosotros estuvisteis viviendo en una de ellas así que cuéntanos un poco cómo es la distribución. Sí, a ver, es lo único que ves cuando llegas a un poblado nenet. Bueno, los poblados son en muchos casos unifamiliares sobre todo en esta época del año la primera parte del año y viven una o dos familias emparentadas que van migrando cuando el clima lo requiere. Entonces llegas al lugar y lo único que ves son trineos, perros samoyedos, que de hecho el nombre samoyedo era como antiguamente se denominaba los nenets, que quería decir los devoradores de carne, porque los rusos pensaban que eran caníbales y que comían carne cruda. Siguen comiendo carne cruda de reno y de ahí también el nombre de los perros, que es una especie de perro que evolucionó de la mano de estas comunidades. Entonces lo único que ves son los trineos, los perros y los chums o chums, que son estas tipis que ellos construyen y que los montan y los desmontan en 40 minutos más o menos. Están hechos de... Pero sí son enormes. O sea, yo he visto fotos, imágenes y son bastante grandes. Sí, desde fuera no parecen tan grandes, pero una vez dentro te da la sensación que dices cómo cabe todo a esta... Mucha amplitud, ¿no? Vivienda. O sea, yo tardo en montar una quechua una hora y media. Pues más que ellos, sí. Y bueno, la estructura es de palos de madera bastante robustos que cuando lo desmontan pues los descolocan y los atan y piel de reno. Entonces pues tiene esta típica forma de tipi y la piel de reno es súper gruesa y dentro se está muy bien. Así como el exterior es un auténtico infierno, pero el interior es bastante acogedor. De hecho, dentro de la cultura nenet tienen una forma de sociabilizar muy peculiar. Hay que tener en cuenta que ellos viven en mitad de la nada. Tú solo ves estos champs, pero alrededor no hay nada. Son kilómetros de tundra, todo blanco. Entonces sus interacciones sociales son muy diferentes a las nuestras, pero al forastero siempre lo acogen muy bien con un té caliente, con ropa si necesitan y la bienvenida es con sopita caliente, muy acogedora dado lo hostil del ecosistema. ¿Qué quieres decir? ¿Que entre ellos a lo mejor son como más secos, más fríos? Sí, ellos la verdad que hablan muy poco entre ellos, incluso entre hombre y mujer. Tienen que estar hartos de verse la cara todo el día, ¿no? Es verdad que la comunicación verbal es muy muy escasa. Se pasan horas dentro del chum sin hablar. También en su cultura el silencio es muy valorado y es como una forma de mostrar respeto al ambiente. Ellos son animistas y todo el ecosistema para ellos es como algo sagrado. Y luego también una curiosidad es que en el idioma nenet no hay palabras para definir el amor, para pedir perdón tampoco, para decir te quiero, para, bueno, para todo este tipo de cosas. No hay palabras. Como sentimientos así muy íntimos quizá, ¿no? Sí, exacto. Y cuando lo preguntamos allí a Valodia que era nuestro anfitrión, el cabeza de familia, ¿no? Que evidentemente en estas sociedades como pasa en la mayoría patriarcales, siempre es un hombre, pues él nos decía que para ellos los sentimientos tan profundos no se hablan sino que se demuestran, ¿no? Y si tú quieres a alguien lo que tienes que hacer son hechos que lo demuestren y no palabras. Curioso. ¿Por dentro qué tienen estos chums que tienen la cama, me imagino, cocina? O sea, me imagino que en un mismo espacio conviven todas las necesidades de la familia. Sí, está todo, menos el baño que no existe, pero está todo lo demás dentro. Hay un pequeño colchoncito en el suelo, un fuego en la parte central con una pequeña chimenea por la que sale el humo y luego en un lateral hay como una despensa y hay que tener en cuenta que el suelo sigue siendo nieve. Donde está la cama sí que se cubre un poco con una mantita pero el resto es nieve. Entonces dejan la comida sobre la nieve y es como un frigorífico natural. Una fresquera. Sí, entonces tienen pues eso, el fuego, una camita y una zona donde almacenan la comida. Y ya está. Y ya está. Luego algunas cuerdas que atraviesan el chum para colgar las botas que solo los hombres las pueden colgar. Eso es algo bastante curioso. El rol de la mujer tiene todo un análisis detrás. Pero sí, hay un lugar para colgar las botas y los abrigos de piel de reno que ellos utilizan. ¿Por qué solo los hombres pueden colgar las botas? Bueno, en la en la cosmovisión de los nenets ellos creen son animistas, como digo, que esto suele ser lo más común en las sociedades tradicionales, sobre todo en cazadores, recolectores. Y el animismo, que es un conjunto de religiones que considera que todo tiene alma, todos los elementos naturales. Ellos creen que los árboles tienen alma, los peces, los perros, incluso la nieve, en este caso. Y creen en un dios que se llama Num que está presente en cada uno de estos elementos. Pues bien, ellos piensan que la energía universal que está en todos estos elementos naturales está más presente en determinados seres, por ejemplo, en los niños. ¿Por qué? Porque los niños acaban de llegar a este mundo, con lo cual, hace menos tiempo que estuvieron en contacto con el otro mundo. O aquella persona que ha acudido a un funeral tiene más potencial energético que otras. Y en el caso de las mujeres, las mujeres menstruantes tienen también, dicen, todo ese potencial. ¿Qué pasa? que una mujer cuando está en edad de menstruar tiene que seguir una serie de normas muy estrictas en relación a esto para que su energía no interfiera con la vida diaria. Por ejemplo, hay muchísimas normas. Las mujeres no pueden tocar los elementos de caza ni de pesca. Las mujeres no pueden tocar a ningún animal que esté embarazado, ni a un perro ni a un reno porque dicen que pueden malograr el embarazo. Las mujeres no pueden verse por encima de los hombres. Entonces, cuando un hombre está sentado la mujer no puede pasar por encima y mira que el espacio vital es muy estrecho. Tiene que ser muy complicado coordinarse para seguir estas normas. Y tampoco pueden colgar las botas porque si cuelgan sus botas por encima del hombre es como si lo estuviesen pisando. Y luego, lo más extraño de todo, en el centro del chung como hemos dicho está el fuego y luego en la parte trasera hay un poste digamos de madera que es sagrado también y que es el que hace que como que dota de protección a la vivienda. Pues se traza una línea imaginaria desde este fuego hasta ese poste sagrado y esa línea imaginaria digamos que sigue fuera del chung pues ninguna mujer puede atravesar esa línea imaginaria porque las mujeres cuando están en el exterior no pueden digamos pasar por la parte trasera del chung tienen que ir siempre por delante. Esto a veces sobre todo cuando hay varios chung seguidos en fila hace que tengan que dar una vuelta enorme para ir de un sitio a otro porque hay una zona sagrada por la que no pueden pasar. Guau qué curioso. Nos decías que en el chung no hay baño ¿cómo se va el baño a menos 50 grados? Pues es un tema es un tema complicado porque además o sea tienes que ir fuera evidentemente fuera a menos 50 grados mitad de la tundra y además en muchas de las regiones no hay árboles o hay muy pocos árboles entonces no te puedes ocultar tienes que irte muy lejos para que no se te vea y esto si se lo toman muy en serio no simplemente es alejarte un poquito y hacerte unas necesidades esto es algo muy estricto en la cultura tienes que alejarte hasta el punto de que no se te vea y esto quiere decir andar mucho y bueno son momentos quizás lo más duro del viaje ¿sí? ir al baño es lo más duro del viaje yo es que creo que se me cortaría el tránsito intestinal te lo tengo que decir o sea yo no bebería agua para no tener que ir al baño claro y las mujeres lo tenéis peor claro hace muchísimo frío claro hace muchísimo frío y vas con una ropa que es muy difícil de quitar y de poner y tienes que quitarte muchas capas vas con un mono térmico con mallas térmicas con el reno sí ahora hablaremos de la vestimenta entonces estás en mitad de la nada a 50 bajo cero y tienes que tardas como 10 minutos en quitártelo todo y cuando tú lo has quitado te estás congelando tienes que hacerlo rápido y vestirte otra vez se me congelaría el pistes así que o sea yo creo que me resultaría súper complicado súper complicado electricidad ¿hay electricidad? bueno depende de la zona hay algunos que no tienen electricidad y en algunas otras regiones tienen como un pequeño generador o alguna batería y van tirando el gobierno ruso ahora mismo les está ayudando mucho a nivel tecnológico ellos vienen de bueno después de la revolución rusa y en toda la época soviética es verdad que hubo un intento político de asimilación el gobierno obligó a muchos nenes a sentarse en ciudades y también les digamos les forzó a que todos esos renos en lugar de estar libres porque toda la manada de renos está libre ellos no no los tienen atados ni en ningún tipo de corral están libres y cuando quieren moverse mandan a los perros a buscar a los renos que a lo mejor están a 10 kilómetros los traen y ya se mueven todos juntos pues el gobierno soviético les obligó a hacer granjas y estar todos juntos varias familias de nenes digamos en granjas de renos y tal hubo algunos que se resistieron y hoy en día el gobierno ruso les permite seguir su estilo de vida tradicional y les aporta cierta tecnología les da teléfono satélite por si hay una emergencia sanitaria por ejemplo en los partos les envían helicópteros para trasladar a las mujeres a los hospitales les dan baterías o generadores para que tengan algo de electricidad claro es que te iba a decir me imagino una mujer embarazada en ese lugar que bueno si lo llevan haciendo tanto tiempo sabrán cómo hacerlo pero yo me lo imagino y me resulta complicado si hay algún problema o alguna complicación cómo hacer frente a eso pues bueno tienen esa opción me imagino que escasean los supermercados entonces cómo consiguen comida y bebida me imagino que son cazadores cuéntanos un poco cómo lo hacen sí el tema de la maternidad porque claro dar a luz dentro del chum es algo que originalmente ellos por tradición hacían siempre y lo curioso es que una vez que nacían los niños muchos de esos niños no salían del chum hasta que tenían tres años imagínate pues que pasen los años de tu existencia y que lo único que conozcas es el interior nosotros coincidimos con un bebé allí no recuerdo la edad que tendría quizá un año y medio o así que no había salido y claro cuando la madre se iba es como que desaparecía de su universo hasta que volvía una hora después con la leña o algo y siempre estaba llorando claro era imagínate la primera vez que salen al exterior tiene que ser algo brutal para la subsistencia pues ellos cazan cazan muchos conejos o liebres creo que son que estuvimos acompañándoles en la caza y a mí me parecía fascinante como demonios eran capaces de disparar tienen armas de fuego como escopetas a un conejo blanco en mitad de la nieve como demonios pero claro ellos la visión que nosotros tenemos no es la misma que ellos tienen con un entrenamiento no deben distinguir diferentes tonos de blanco cuando yo solo veo blanco ellos deben ver mil tonos de blanco bueno eso decían la teoría del determinismo lingüístico que dice que los inuits y muchos de los pueblos mal llamados esquimales diferenciaban ocho tonos diferentes en los que nosotros simplemente vemos el blanco y luego también pescan normalmente los asentamientos están en lagos que los lagos están helados pero hacen agujeros en esto en el hielo y meten redes digamos que hacen dos agujeros y pasan una red de un agujero al otro la dejan varios días y luego recogen y en esa red pues se han quedado varios peces entonces viven de la caza la pesca recolectan frutos en verano y los almacenan durante todo el año medio congelados y luego también el reno los renos normalmente no los matan pero si hay alguno pues que se muere de viejo que está enfermo que se rompe una pata eso no lo pueden mantener porque ralentiza el ritmo de la manada entonces si alguno está lesionado pues si lo sacrifican es un sacrificio ritual muy conectado con el chamanismo y se comen la carne se beben la sangre y se comen la carne cuéntanos cómo es el ritual que tú viviste uno cuéntanos cómo es el ritual de sacrificar un reno pues va muy asociado a la espiritualidad de este pueblo animista es una práctica o un elemento bastante común el hecho de que en las sociedades animistas exista la figura del chaman y de hecho la palabra chaman viene de la zona de Siberia originariamente que chaman de hecho significa aquel que sabe y siempre ha habido en los poblados una persona a la cual se le reconocía como una conexión con el más allá y en todas las sociedades y esto es algo muy curioso porque ocurre en África ocurre en los nenets y ocurre en América en muchas comunidades el mecanismo es siempre el mismo es una persona que se supone tiene esta clarividencia hay un animal totémico en el cual gira todo alrededor de él y esto está muy relacionado con el estilo de vida en los San de Angola y Namibia este animal es el Elan que es un antílope de la sabana aquí es el el reno en comunidades del Amazonas pues son determinados pájaros o monos vemos siempre la figura de este animal totémico hay sacrificios implícitos en los rituales chamánicos y luego también hay consumo de sustancias alucinógenas el chamán necesita entrar en trance principalmente cuando hay ese sacrificio animal para comunicarse con los dioses el trance se consigue pues con sustancias alucinógenas con privación sensorial en la prehistoria pues los prehistóricos se metían en cuevas para no oír ni ver nada ahí donde realizaban estas pinturas rupestres o también con movimientos repetitivos en muchas comunidades africanas dan vueltas hasta que entran en este trance y en el caso de los nenets lo que ocurre es que al dios Num le hacen sacrificios de renos oficialmente hay dos sacrificios anuales en primavera y en verano con los cambios estacionales y las migraciones pero cuando van a sacrificar un reno pues se lo ofrecen también a este dios entonces lo primero capturan al animal lo ponen en el suelo le dan un fuerte golpe en la nuca con un hacha o con algún elemento contundente de manera que el animal se queda como aturdido y aprovechan para con unas cuerdas asfixiarle poco a poco hasta que muere acto seguido lo que se hace es abrir al animal rápido para que se mantenga caliente y se bebe la sangre tradicionalmente esta sangre se mezclaba con setas alucinógenas para alcanzar ese trance amanita muscaria si no me equivoco es la especie que consumían allí pero hoy en día lo mezclan con vodka porque bueno la rusificación ha llegado es un elemento cultural ruso y es más sencillo de encontrar wifi no pero vodka les permite entrar en trance igualmente y bueno pues es todo un proceso que dura un día entero el sacrificio el consumo de la sangre con vodka y luego esparcen todas las vísceras del animal en el suelo llegan los perros los samoyedos a comerse algunas partes del animal y luego ellos hacen juegos con los intestinos como unas de hecho hay como unas olimpiadas nenes que implican varios juegos y uno de ellos bueno está el atrapar renos con el lazo y tal pero hay otros que están asociados a los intestinos del reno como bueno pues esparcen incluso las heces ponen un pequeño palillo y intentan coger el palillo con la boca sin flexionar las rodillas y sin caerse encima de todos los excrementos son bueno pues cosas que hacen cuando ya el vodka les ha subido eso te iba a decir que eso yo creo que serenos no lo hacen porque vamos imagínate que te casas ahí en todos los excrementos del reno muy interesante esto que nos acabas de contar tú de hecho probaste la sangre de reno como es esa experiencia sí bueno desagradable para mí me sabía como a hierro ya era como estar bebiendo hierro y es un a ver es más psicológico que otra cosa totalmente pero notar los grumitos notar que está caliente y ese sabor tan fuerte a hierro pues para mí no fue agradable no fue agradable oye te quería preguntar en base a qué migran los nenes imagino que tiene que ver la climatología qué es lo que buscan ellos cuando se mueven de sitio pues son varios elementos primero claro ellos tienen en su cabeza que esto es algo brutal también toda la orografía del terreno esto es muy fuerte porque tú llegas allí y no ves nada son kilómetros y kilómetros de nieve absoluta pero ellos saben en qué zona están los ríos dónde puede haber más o menos pasto y hay varios factores primero necesitan acampar siempre al lado de ríos para tener agua potable que esto el agua potable la extraen del lago helado cortan un bloque con hachas y lo meten al interior de la vivienda para que se derrita es la única forma que tienen de beber de beber agua entonces van rastreando las zonas donde hay ríos o lagos van midiendo también cuando se pueden congelar o descongelar para no quedar atrapados porque si no a lo mejor se encuentran en una isla dentro de un lago se descongela todo y se quedan ahí en medio claro y luego también viendo el pasto que hay para los renos los renos tienen que comer y es curioso porque es todo nieve pero ellos los renos hacen un agujerito en la nieve y ahí van comiendo y eso se agota y les hace moverse a otro sitio y también en verano ellos aprovechan para recolectar frutos setas vallas entonces necesitan estar en la época de verano en la zona donde mayor cantidad de frutos hay para luego almacenarlos para el invierno entonces todos estos factores determinan cuándo y hacia dónde se mueven y yo no sé si tuviste ocasión de preguntarles esto pero a mí me hablando de esto de que al final la climatología es lo que hace que ellos se muevan les está afectando la crisis climática el cómo se mueven el si han tenido que hacer algún cambio porque pues al final el clima está cambiando para todos también en Siberia aunque estén a menos 50 pues yo me imagino que también algún cambio estarán notando pues sí nos han dicho que sus rutas migratorias se han visto afectadas se han tenido que cambiar por dos factores principalmente primero el cambio climático que hace que el hielo y el deshielo haya cambiado completamente de momento ahora hay menos época en la cual está toda la región congelada entonces han tenido que cambiar y luego también por presiones socioeconómicas toda esa zona se ha descubierto muchas reservas de gas se han empezado a construir gasoductos bueno ya sabemos que Rusia a nivel de petróleo y gas es uno de los mayores productores a nivel mundial y esa región es muy muy rica entonces han empezado a llegar empresas de extracción de gas petróleo también hay y eso les está desplazando también de esa zona vamos a ver cómo evolucionan porque si la cosa sigue como hasta ahora a nivel de clima por lo menos se pueden encontrar con un cambio bastante drástico de las circunstancias y si encima le sumas esta parte de gasoductos y tal bueno lo que decías antes que estamos ante una cultura que puede desaparecer en los próximos años una de las cosas que yo más admiro de este tipo de culturas de este tipo de comunidades es la capacidad que tienen de reutilizar absolutamente todo de ser completamente autosuficientes que al final es la mejor forma de sostenibilidad es algo que es sostenible per se imagino que no desechan absolutamente nada que no hay basura que todo es un recurso sí efectivamente todo todo lo utilizan o sea las casas están hechas de madera y de piel de animal los trajes están hechos de piel de reno los guantes de piel de reno incluso las cuerdas con las que atrapan a los propios renos es cuero de reno y para coser utilizan también materiales de procedencia animal el hilo de coser está hecho de tendón de reno sí lo van frotando hasta que se queda muy muy fino y luego la aguja tradicionalmente era también espina de pescado con lo cual están cosiendo con una espina de pescado y con un tendón de reno o sea es todo y así cada cosa el agua la cogen del lago el frigorífico es simplemente el hielo es todo en armonía oye los pañales los pañales de los bebés te fijaste porque imagino que son de tela pero claro si un bebé se hace caca vamos a ver ahora ya me están entrando muchas dudas no lo sé en eso no te puedo responder porque no me fijé no me fijé es algo que yo he hablado con mi mujer con Lucía el tema de de cómo gestionan la menstruación cómo gestionan los pañales de los bebés y es una duda que tengo bueno Lucía va a ir prontito a ver a los nene de hecho otra vez entonces ella nos lo podrá contar va a ir nada este episodio se va a emitir el mes que viene en abril y creo que va en abril pues estaremos muy atentos a sus stories para saber porque esto es una duda que me acaba de surgir de cómo se gestiona el tema de la menstruación de cómo se gestiona el tema de de los bebés con los pañales al final tienen que tener su propio sistema para llevarlo las vestimentas tradicionales son toda una obra de arte o sea todo lo hacen ellos a mano como decíamos que reaprovechan todo lo que tienen cómo las hacen en qué consiste la vestimenta tradicional bueno pues es todo piel de reno cosida con los tendones de reno y de esta forma que hemos hablado y es pues es un abrigo un abrigo súper gordo con capucha y luego tiene unos guantes hechos del mismo material que están cosidos al propio al propio traje al final cuando te lo pones es cierto que no notas el frío o sea evidentemente es una prenda que está hecha para menos 40 menos 50 y puedes sentirte cómodo a nivel térmico pero si es cierto que te quita mucha movilidad vas como un monigote que apenas te puedes mover nosotros la utilizamos para estar cómodos allí pero luego a la hora de trabajar de hacer fotografías era imposible sin embargo los veías a ellos con las manos desnudas cortando leña haciendo su vida diaria y es alucinante lo adaptados que están a ese estilo de vida entonces bueno luego esta prenda va también con unas telas unas telas con unos patrones que son típicos de allí como con triángulos y antes se les colgaba también unos amuletos en la espalda hechos con con dientes con dientes de reino y también de perro y de lobo los iban mezclando de hecho el de lobo tenía mucha importancia simbólica y lo solían poner en el centro de este amuleto eso es muy difícil de ver lo vimos en una de las mujeres pero bueno tradicionalmente lo llevaban todos pero va desapareciendo esta costumbre también y vosotros que llevabais puesto para el frío porque si esta vestimenta tradicional era incómoda ¿cuántas capas llevabais? ¿qué tipo de ropa te puedes poner para menos 50? porque yo nunca estaba tanto en los grados bajo cero no me lo imagino a ver pues yo llevaba la ropa interior evidentemente tres calcetines llevaba tres calcetines dos calcetines normales y uno de estos súper gordos de la nieve luego llevaba unos pantalones no unas mallas térmicas unos pantalones gordos y luego llevaba un mono que me cubría todo el cuerpo que esto lo alquilamos allí antes de empezar la expedición luego llevaba un forro polar encima del forro polar bueno también camiseta térmica forro polar y luego la chaqueta y en la parte de arriba llevaba una braga para el cuello llevaba como un pasamontañas que solo me dejaba la nariz al aire unas gafas de snow porque claro ahí el sol está reflejado en la nieve todo el tiempo y te quema te deja los ojos hechos polvo y luego un gorro y unas orejeras wow oye y todo esto me decías que lo puedes alquilar cuando llegas a Moscú lo puedes alquilar hay tiendas como especializadas que no te lo tienes tú que comprar sí bueno no hay muchas pero hay alguna porque la gente de ahí ya tiene esa ropa entonces lo que hay es tiendas que venden la ropa de alquilera hay solo un par y es la única opción luego ya también llevaba tres guantes llevaba un guante de estos que son second skin que son táctiles para poder usar el móvil y la cámara porque si no no había forma luego otros guantes encima y luego ya los de piel de reno o los más gordos madre mía pero era una tortura y aún así pasabas frío sí sí mucho frío cuando me quitaba los dos primeros guantes para hacer alguna foto podía aguantar 30 segundos antes de tener que ponérmelos otra vez por el dolor o sea se siente dolor del frío se siente dolor y los dispositivos electrónicos cómo haces para que no se te estropeen con tanto frío el móvil el dron porque hiciste tomas de dron espectaculares la cámara de fotos que no se te congele pues aguantaron bastante bien por ejemplo el iPhone el móvil sí que en algún momento dejó de cargar porque decía que había humedad de este aviso que te sale que está mojado el conector simplemente por la humedad en el ambiente la nieve pero aguantaron bastante bien el dron me dio aviso de fuerte viento en teoría el dron o sea yo me leí las especificaciones técnicas y ponía que se puede usar desde menos 5 grados hasta 35 vale yo lo volé a menos 30 menos 40 y funcionó bien vale eso sí las baterías duran muy poco claro yo viajé con 10 baterías de la cámara porque se consumen súper rápido claro porque no podías cargar igual llevabas powerbank o alguna cosa así sí llevaba powerbank pero pero no tampoco daba para cargar la batería de la cámara pero bueno me aguantaron 10 baterías para una semana madre mía oye otra duda que me ha surgido antes estábamos hablando de nacimientos ¿qué pasa con las muertes? si algún miembro de la familia muere ¿cómo es el ritual de entierro o incineración no sé cuando alguien fallece? pues eso va relacionado con esta creencia animista ellos consideran que una vez que alguien o algún animal o alguna planta muere su espíritu permanece dentro del cuerpo tres días con lo cual durante tres días el fallecido tiene que estar acompañado por la familia y digamos que tal cual reposando en el suelo esto lo vimos cuando estuvimos allí no murió ninguna persona pero cazaron un conejo cazaron un zorro y ellos no podían consumir esto el reno es una excepción porque es un animal sagrado pero el resto de animales no pueden consumir su carne ni abrirlos ni quitarle la piel hasta que han pasado tres días entonces recuerdo que estuvimos dentro del chum con un zorro muerto a la entrada tres días no debía oler porque hacía frío no 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 olía nada estaba medio congelado vamos pero te levantabas ibas fuera a lavarte los dientes o lo que sea y decías joder el zorro muerto que está aquí que se me había olvidado pues tres días estuvo allí madre entonces en el caso de las personas pues lo que tradicionalmente se hacía era aguardar estos tres días los cuales el fallecido estaba dentro del chum como si fuese una persona más porque su alma seguía dentro del cuerpo y luego lo que se hacía era dejarlo en una se creaba como una estructura de madera y se dejaba el cuerpo allí para que viniesen animales a comerlo para que de hecho se han encontrado cuerpos bastante bien conservados porque con el frío que hacen determinadas zonas si vas un poco más al sur ya no porque en verano deshiela y todo esto pero era dejar que la naturaleza guau bueno que acabase comido por algún animal o que se descompusiese muy lentamente evidentemente pero pero lo que ocurre es que hoy en día muchos nenes se están convirtiendo al cristianismo ortodoxo entonces toda esta práctica está desapareciendo pero qué curioso que es en plan que la naturaleza haga su trabajo y también menos recursos un poco lo que decíamos que al final es lo que lo que la naturaleza provea la familia con la que vivisteis tenía tres hijos cómo hacen con la escolarización esto yo sé que es una pregunta muy pensada desde la perspectiva de desde el endocentrismo que tenemos seguramente todos pero cómo hacen con la escolarización de los niños que me imagino que no existe bueno pues ahí lo que está ocurriendo es que el gobierno ruso ha llegado a un acuerdo con ellos les permite que los niños estén con la familia para que aprendan el estilo de vida tradicional hasta una determinada edad no sé si eran los ocho o diez años no recuerdo bien y a partir de ahí sí que están obligados a acudir a la escuela para también adquirir la cultura rusa y los conocimientos pues en matemáticas o que les puedan ser útiles en caso de que ellos quieran dar el paso de ir a la ciudad con lo cual pues ya digo a los ocho o diez años se les traslada a Salehar que es la ciudad más cercana y están como internos en un instituto lejos de sus familias de todo lo que conocen sí solo vuelven a casa pues en vacaciones escolares entonces ahí durante ese periodo en el que reciben la educación es cuando ellos deciden si volver o no evidentemente muchos de ellos deciden ya quedarse en la ciudad ¿no? ven internet ven otro mundo sociabilizan con más gente ¿no? en esa preadolescencia y la mayoría ya deciden no volver algunos han decidido volver porque bueno por su familia y por sus tradiciones pero bueno está este punto de que ya se les ha inculcado un nacionalismo ruso también encubierto ¿no? en la educación y este es el eterno debate que siempre tenemos con las comunidades indígenas o comunidades tradicionales y es que la escolarización sobre todo desde un punto de vista occidental es algo muy positivo ¿no? te da herramientas para desenvolverte en la vida la educación que voy a decir yo ¿no? que me he pasado media vida estudiando es un valor incalculable que tenemos pero a su vez es un gran destructor de culturas minoritarias lo hemos visto con los Coruay que hay una escolarización forzada desde que son bebés y esto hace que los niños salgan de la selva y dejen de saber cómo vivir en la selva ¿no? y pierdan su cultura aquí al menos con los nenes se da esa pequeña ventana de los primeros años pasarlos en familia para aprender lo que es la vida allí que esto en otras comunidades no directamente los llevan a la escuela con 3-4 años lo veo peligroso ¿eh? lo veo complicado porque hombre pues te los llevas a la ciudad les enseñas una serie de comodidades ¿no? y luego quieres que vuelvan a algo que es más hostil entonces lo veo complicado y ya si le sumas ¿no? pues ese trabajo que está haciendo el gobierno ruso para extraer gas el cambio climático lo veo complicado pero bueno ahí estáis para documentar esa cultura minoritaria lo que queda de ella que es bueno yo me gusta ¿no? pensar en que la diversidad es algo súper positivo así que bueno que lo que dure pues que vosotros nos lo acercáis un poquito Aníbal muchísimas gracias lo que te digo por acercarnos a esta cultura tan desconocida para muchos de nosotros tú además tienes una agencia de viajes que se llama Las Places ¿cuáles son los próximos destinos a los que vais a viajar a los que se pueda apuntar la gente? pues mira precisamente ahora en abril a los nenets que bueno es un viaje ya inminente ¿hay alguna plaza para este? creo que sí que hay un par de plazas aún lo que pasa que falta nada faltan días bueno si alguien tiene ahí un poco de último minuto que se quiera ir bueno no sé si le habrá dado tiempo que escuchen la la entrevista pero bueno que os siga realmente que os siga en Instagram que estáis bueno tú tienes tu cuenta Aníbal Bueno y luego la cuenta de Las Places dinos el arroba para que la gente lo siga arroba Aníbal barra baja bueno y la de la agencia es lasplaces.travel y bueno el viaje a los nenets la idea es repetirlo todos los años en marzo-abril que es la época de la migración es el momento más interesante porque uno puede ver cómo desmontan el chum y lo trasladan entonces por eso nuestra idea es repetirlo todos los años a veces ir a Lucía a veces iré yo como guía o a veces algún otro compañero de la agencia y bueno en la agencia tenemos muchos viajes este año como siempre Angola Sudán del Sur Etiopía pero a nivel personal vamos a estar un poco más tranquilos este año solo guiaremos este de Siberia y yo haré Papúa Occidental en octubre y Somalia en noviembre diciembre bueno de todas maneras como dices en la agencia estáis haciendo muchos viajes muy interesantes yo le recomiendo a todo el mundo que os siga para ver pues esas aventuras y nada más ¿hay alguna cultura olvidada que todavía no hayas conocido que te mueras de ganas algún lugar que tengas ahí en la lista? pues sí a ver fíjate que los nenets era mi gran objetivo vital porque yo trabajo mucho en África pero lo de Siberia era algo completamente diferente a mí pero algo que también me queda por ver es toda la zona del Amazonas que como alguien interesado en culturas minoritarias es mi gran asignatura pendiente porque nunca he estado en el Amazonas así que eso es un objetivo para los próximos años bueno 2025 2025 oye muchísimas gracias que espero que la próxima vez que nos sentemos a hablar pues sea del Amazonas y me cuentes cositas así que nada muchas gracias gracias a ti Carla un placer bueno gracias también a Level a IATI seguros por su apoyo en esta quina temporada recordad que tenéis sus enlaces en la descripción y nada más yo también me despido hasta la próxima chao 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 chao